Música 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 Es la gloria, amor, amor Es la gloria, amor, amor Tú que el patereta, te adiós, te adiós Por qué la policía, te has confido Tú que el patereta, te espero, te espero Por qué la policía, te has confido Tú que el patereta, te has confido Las pastores querimos venir Vimos viajías, la nieve es mi corte Por cantar hoy en el sofiste Hay un bien, perdón, por qué lo pate Las pastores querimos venir Vimos viajías, la nieve es mi corte 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 Gracias por ver el video.